Con la nariz entre tus ojos, entre un pulmón y otro pulmón, el corazón y los convojos, todo se enveja. Con tus orejas y las manos, voy enseñándole a cantar, cómo mejora el resultado, cuando nacimos. Siempre los cariñitos me han parecido a un amar y con él, y ahora hablo contigo en mi minuto, con nombres de pastel. Ya que intenté guardar la ropa, al mismo tiempo que nada, me resignaba a ir en pelotas, mientras duro el mar. Y aunque de estas estampas, me limitaba a hacer conexión, me hago un llavero con el fichero, con una condición. Ya que tengas ojos locos, y me estornude la nariz, vamos a hacer lo que podamos, por cenar perdís. Quédate en Madrid.